A que el otro día pedí a producción, me pareció que, observando todo el despliegue de trastos sonoros y cosas que tenemos aquí, digo, aquí faltan maracas. Y el equipo, ya te he dicho antes, o quería decirte, es un equipo de un nivel altísimo, ¿no? Sí. Y dijo, maracas, hombre, pues vamos para allá. Y me informan que hay un surtido de maracas para que escojamos. Sí, compañero, muchas gracias. Para que escoja, a mí no me interesa, ¿eh? Oye, maracas de fantasía, ¿esto es una col? ¿Una col? Bueno, le han traído un surtido de maracas porque en el programa anterior él dijo que, por lo que sea, necesita tener maracas. Nadie entiende por qué, pero... Bueno, maraca, maraca, ¿alguien sabe de maracas? ¿Alguien es maracólogo? ¿Algún experto en...? Maracólogo, ¿no? No. ¿Por qué esto? Esa no, esa tiene un sonido muy... Como semilla, ¿no? Por dentro. Yo la col... La col está muy bien. Está bien. Pero es como una lechuga, ¿no? Como un repollo. ¿Y el pistacho este? No, muy agresivo, muy agresivo. No, esto es agresivo. Bueno, pero lo podemos tener para una ocasión. Pues quédatelas todas y total... Ya, es verdad. Es sonajero. Sí, es más sonajero. Con un niño nervioso. Vale, muy bien, me lo quedo todo. Vale. A mí me gusta la col. Si puedo escoger... ¿Qué? No, no, simplemente estoy esperando a ver a dónde llega, a dónde lleva esto. Coño, pues estoy probando, habrá que probarlo, ¿no? No... Pero no hay nada detrás. Ah, no, no, no. O sea, no es necesito unas maracas porque tengo una canción compuesta para el instrumento. No hay nada. Sí, para maracas. Maracas y cuerda, ¿no? No, tío, que la quería, la que las quería. Ya está. Tú lo que te pasa por la cabeza lo sueltas y ya está. Yo sé. Vale, vale, vale. Y aquí me lo consiguen gratis, coño. ¿Tú no lo harías? Sí, sí, sí. Cualquiera que esté aquí lo haría. Vale, pues perfecto. Vale, vale, vale.